Monjes y eruditos, deben adoptar mi palabra, no por respeto hacia mí, sino tras analizarla bien. No os apoyéis en los individuos, apoyaos en las enseñanzas. No os apoyéis en las palabras, apoyaos en el sentido. No os apoyéis en el sentido relativo, apoyaos en el sentido último. No os apoyéis en el conocimiento intelectual, apoyaos en la sabiduría. Abandona todo acto perjudicial, practica bien la virtud, subyuga a tu mente. Esta es la enseñanza de Buda. Es difícil nacer como un ser humano, y también lo es vivir como tal. Incluso, más difícil es oír hablar del camino, y más aún, despertar, levantarse y seguir. Sin embargo, la enseñanza es bien sencilla. Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien. Conócete a ti mismo, purifica tu mente. No lastimes a nadie con palabras o acciones. Sé moderado con la comida. Vive en soledad interior, y busca la conciencia más profunda. Esa es la enseñanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!